Hola, mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, soy escritor colombiano y estoy en Madrid para presentar mi novela La forma de las ruinas. Bueno, parte de la novela fue un leve descubrimiento que fue la figura de un hombre de principios de siglo, Marco Tulio Anzola, que investigó de manera privada uno de los crímenes que han marcado la historia colombiana del siglo XX, que es el crimen de Rafael Uribe Uribe. Uribe Uribe es un hombre que los españoles conocen, aunque no lo sepan, porque es el modelo que usó García Márquez para construir el personaje de Aureliano Buendía en 100 años de su edad. Y fue asesinado en octubre de 1914 en circunstancias que parecían claras inicialmente, pero que luego se vio que no lo eran tanto. Y la persona encargada de investigar el crimen y de producir una teoría de la conspiración espeluznante que sacudió a la sociedad colombiana de ese momento, se llamaba Marco Tulio Anzola, y a mí me sorprendió mucho descubrir su personaje y descubrir que había caído en el olvido completamente y que la historia colombiana se había olvidado de él. Eso fue uno de los grandes descubrimientos de la novela. Pero yo me apresuro a decir que no es una novela histórica, que no es una novela sociológica, mucho menos, sino es una novela sobre cómo esos crímenes del pasado nos afectan a nosotros, los ciudadanos del presente y entre los ciudadanos colombianos, los que vivimos en este siglo XXI. La novela la narro yo, la narra Juan Gabriel Vázquez con su biografía, con su bibliografía, con sus preocupaciones y sus demonios. Y es ese cruce de caminos entre las vidas privadas de nosotros, los ciudadanos de a pie, y los grandes hechos de nuestra historia pública, el tema fundamental de la forma de las ruinas. Muy pronto surgió uno de los grandes temas del libro, que es esa reacción que tenemos como seres humanos, pero también como sociedades, cuando intuimos que no se nos ha dicho la verdad completa sobre un momento importante de nuestro pasado. Y ahí es cuando empiezan a salir las teorías de la conspiración, las versiones distintas de nuestra historia. Y esa tendencia que tenemos a creer en teorías de la conspiración, o ese cariño que tenemos por ellas, o lo convincentes que nos suelen parecer a veces, se volvió parte de la novela. Eso es lo que hace Carlos Carballo, el personaje. Tratar de construir una teoría de la conspiración que explique esos misterios y esos secretos de su mundo. Al final de la novela entendemos por qué. Entendemos que Carballo tiene un trauma personal, íntimo, familiar, que explica su tendencia a ver manos negras y titiriteros misteriosos detrás de los grandes eventos de la historia colombiana. Yo creo que hay dos grandes maneras de entender el mundo. Una es la manera que dice que la historia es fruto de azares, de casualidades, de las pasiones humanas que son imprevisibles e incontrolables y otra es la manera que cree que detrás de todo hay una mano negra y hay una explicación y hay una decisión humana. Estas dos ideas, estas dos posiciones entran en tensión en la novela y en algún sentido mi libro es una reflexión sobre eso, sobre la manera en que reaccionamos contando relatos, inventando relatos, cuando nos damos cuenta de que el relato que hemos recibido de nuestro propio pasado es mentiroso o está incompleto. Yo no creo que se hayan cerrado porque no hemos llegado a verdades sobre las cuales todos estemos de acuerdo y como no se han cerrado seguimos escribiendo libros sobre ellos. Cuando un momento traumático de nuestro pasado nacional queda sin respuesta o cuando las respuestas nos dejan insatisfechos o nos parecen incompletas, los seres humanos tendemos la reacción inmediata como un mecanismo de defensa a contar nuestras propias historias, nuestra propia versión sobre eso y esas historias, esa versión a veces son teorías de la conspiración y a veces son novelas, las novelas son también una reacción de los ciudadanos, la literatura que produce un país es una reacción de los ciudadanos para de alguna manera paliar su propia incertidumbre sobre la versión de su pasado que han heredado. Bueno, los míos son tantos que valdrían años de psicoanálisis, pero la manera más eficaz de psicoanálisis es escribir novelas, de manera que en la novela han quedado contenidos y espero haber avanzado algo en su tratamiento. ¿Podemos vivir ajenos a la memoria histórica? Esa es una gran pregunta que yo creo que merece debates importantes. Un amigo David Reif, gran ensayista, cree que demasiada memoria puede ser inclusive nociva para un país, que acordarnos demasiado de nuestro pasado puede mantener vivos conflictos que de otra manera morirían. Es una posición que él argumenta maravillosamente. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es necesario revivir esos pasados muertos para seguir adelante, porque llegar a buenos términos con lo que nos ha sucedido como país, con los momentos violentos o traumáticos de nuestra historia, es la única manera de cerrar las heridas y de lograr alguna especie de reconciliación necesaria para seguir adelante. Bueno, yo no creo que la novela latinoamericana tenga más desafíos que los que tiene cualquier otro gentilicio, para decirlo así. Todos los escritores que yo respeto y admiro asumen dos obligaciones principalmente, una de ellas, llevar el género de la novela a lugares a donde no ha ido antes, colonizar territorios de nuestra experiencia humana a donde la novela no ha ido antes, y otro, usar la novela como herramienta de conocimiento. Yo creo que la única obligación de la novela es revelarnos una parcela de la experiencia humana, de la condición humana, que antes nos era desconocida o que no conocíamos completamente. Esto es como decía el novelista austríaco Germán Broch, la única moral de la novela es el conocimiento, y la novela que no contribuye con nuestro conocimiento de la condición humana, de alguna manera ha fracasado. Yo creo que la tradición latinoamericana, que había producido algunas islas muy importantes, pero que no eran más que islas, antes de los años 40, por decir algo, luego con el boom latinoamericano, con esa generación que incluyó a Vargas Llosa, a Cortázar, a Borges, a García Márquez, a Rulfo, a Onetti, llegó a una especie de mayoría de edad cuya importancia es ahora innegable, insoslayable. Nosotros somos herederos de esa tradición, somos herederos de… escribimos en esa tradición que ya produjo Cien Años de Soledad, y Rayuela, y Terra Nostra, y Ficciones, y La Guerra al Fin del Mundo. De manera que a partir de ahí ya no creo que se puede hablar de relevos, como no hablamos de relevos, como un inglés no habla de relevos, del relevo de Dickens o de Zachary, ¿no? Simplemente escribimos dentro de esa tradición, y creo que tenemos la conciencia de que hay que renovarla al mismo tiempo que nos alimentamos de ella, eso es lo que yo trato de hacer. Gracias. 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 Gracias.